A poco menos de dos semanas para las campanas en Antena 3, se conocieron las imágenes del posado oficial de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, quienes volverán a ser la pareja elegida por la cadena A3 Media, como lo hacen desde hace más de 15 años juntos. La presentadora tendrá otra vez un papel trascendente en la transmisión, tan tradicional para la cadena, que las lleva adelante desde la temporada 89 sobre 90. Como ya es un clásico, las estrellas de Antena 3 se ubicarán en uno de los balcones del edificio número 11, frente a la Puerta del Sol. Como ocurre cada fin de año, Alberto Chicote será el acompañante de la madrileña, que se espera que esta vez vuelva a deslumbrar, como lo hace todas las temporadas, con una vestimenta que dará que hablar a la prensa especializada. Claro que el vestido de Cristina Pedroche, por ahora, sigue siendo un gran misterio y se espera que se conozcan algunos de los detalles durante la visita que tiene pactada al plató de El Hormiguero, en donde tendrá una entrevista junto a Pablo Motos. Las tradicionales campanadas se grabarán desde el edificio conocido popularmente como Tío Pepe, debido a la publicidad que lleva, desde hace décadas, apostada sobre sus techos. Debido a su ubicación, los directores de televisión llevan años eligiéndolo para tomar desde ahí las imágenes de la mayoría de las transmisiones que se emiten, en todo el país, desde horas antes de que el reloj marque las 24 y le dé inicio a un nuevo año. Las primeras especulaciones luego de ver esa publicación hablaban de eliminar del listado colores como el blanco, negro, dorado y rosa. Lo único que está descontado es que Cristina Pedroche estará en boca de todos. Entre los últimos modelos que Cristina Pedroche empleó en las campanadas, no podemos obviar el look que eligió el año pasado. Un conjunto de tres piezas diseñado por Iñigo Garay Zabal, compuesto por un abrigo de tres paneles desmontables, confeccionado con tejidos provenientes de tiendas de campaña de ACNUR, elaborado por más de 75 refugiados.